¡Y entusiastas! ¡Muy bonito día! Espero que estén muy bien. Hoy les diseñé un entrenamiento súper bueno que puedes hacer desde casa, en el gimnasio o en el parque. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Vueltecita! ¡Yes! Ok, voy a presentarles el equipo que vamos a utilizar para el entrenamiento que les traigo hoy. Por ejemplo, este palito de escoba en la casa o en el gimnasio siempre va a haber. Una banda, pero si ustedes no la tienen, también les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlas. Y una mancuerna, esta no la vamos a utilizar para cargar peso, solo la vamos a dejar ahí y recargar nuestros talones. Y un par de mancuernas de 10 libras cada una. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Los invito a que se alisten, tomen su botellita de agua y una toalla y listo. ¡Vámonos! Primer ejercicio, vamos a sacar 15 repeticiones. Vamos a recargar nuestros talones aquí. Ok. Nuestras mancuernas aquí o aquí pueden ir. Yo prefiero aquí. Voy a sacar 15 repeticiones con todo. Ahí. ¿Sí? Uno. Dos. Hasta tocar la mancuerna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Inhalo al bajar. Y exhalo al subir. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Bajo. Mis mancuernas. Si se sienten cansaditos. Síganse moviendo. Muevan sus piernitas. Estiren. A un lado. Al otro. Ok. Y vamos a hacer el segundo ejercicio. Para eso vamos a hacer sentadillas pero con saltos. Abriendo tus piernas. Abriendo tus piernas. Así. Que tu rodilla señale la punta del pie. Si vas a abrir. Que tu rodilla baje de acuerdo a tu pie. Vámonos. Sacamos 15 repeticiones. Duro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muevo mis piernitas. Inhalo. Y exhalo. Me recupero. Estiro mis piernas. Inhalo. Y exhalo. Así. Ok. Yo voy a utilizar este palo de escoba como ejemplo. Porque yo sé que hay personitas que no les salen muy bien los desplantes libres. O sea, sin sostenerse. Por eso voy a utilizar este palito. Este palo de escoba lo vamos a poner en la punta del pie. Así. Nos va a ayudar a que cuando bajemos no se nos vaya la rodilla hacia adelante. Que bajemos derechito. Hacemos la zancada. Y aquí mismo nos recargamos. Así. ¿Ya vieron? ¿Sí? Así. De esta forma. Así. Ok. Si no tuviéramos el palo de escoba. Pues vamos a hacer los desplantes. Aquí. Y. Habemos personas que. Hacemos los desplantes. Pero se nos va toda la rodilla hacia adelante. Y no. Hay que bajar despacio. Yo los voy a hacer libres. De hecho. Hasta con mis mancuernas. De 10 libras. Cada una. Y voy a sacar 15 repeticiones por lado. Vámonos. Uno. Dos. Inhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Despacio. Cambio. Pongo el pie. Donde está el otro. Y cambio de pierna. Duro. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Bajo mi par de mancuernas. Me sigo moviendo. Inhalo. Y exhalo. De esta forma. Ok. Y ahora. Y entusiastas. Vamos a utilizar. Esta banda. Para hacer el último ejercicio. Motívense. Échenle muchas. Muchas ganas. De este entrenamiento. Les recomiendo. Sacar de cuatro. A cinco series. Para que vean. Muy buenos resultados. Vámonos. Aquí. Vamos a caminar. Ahí. Y vamos a dar unos pasos. Laterales. Ok. De un lado a otro. Y vamos a sacar. Veinte pasos en total. Ok. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, y 20. Solito. Se cae. La banda. Me quedo aquí. Ya terminé la primera ronda. Es bueno recuperarse. Tomar agua. Estirar. Bueno, y entusiastas. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este entrenamiento que les compartí. No olviden poner sus comentarios aquí abajo del video. ¿Qué les pareció? Los quiero mucho, y entusiastas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.